No hay edad para jugar 5 y 3, 8 No hay edad para divertirse Vengo deprimido, me dejó mi novia La profesión es de física ¿Por qué lo dejó? Porque no teníamos química No hay edad para ser feliz Juegos mayores Un programa protagonizado por los más grandes Muy bien Dos equipos 8 participantes Y mucho, mucho humor En un entretenimiento que une a todo el país Ellos son de Tucumán Ellos son de Tierra del Juego Y de Comilio Este juego que hacemos Tiene una final que es un tiro al blanco Entonces cada equipo va a arrancar Con 12 pelotitas Que son 12 oportunidades de tirar al blanco Cada vez que uno pierde un juego Se le va a restar una Para llegar a la gran final con ventajas sobre los adversarios Los participantes tendrán que demostrar su talento artístico Tendrán que demostrar su memoria Hay que encontrar las parejas Damos vuelta a una y tenemos que encontrar la que está igual en otro lado Los jugadores tendrán que exponer su sabiduría Vamos a ver ciertas imágenes que conforman analizándolas un personaje muy conocido, muy famoso Soledad Silvey Para ganar también tendrán que cantar Y tener mucho humor Estamos desorientados como sordos en terremoto Me para un tipo como de 2 metros Con un sobre todo negro Y me dice Loco del piano, loco del piano Me dice Si me das un buen beso en la boca Te regalo estos lentes Hasta llegar a la gran final En la que habrá que tener mucha puntería Si o si Tenés que pegarle algo Si no pierden Si Ganador en equipo verde Juegos Mayores Un show televisivo para toda la familia Una propuesta inclusiva Donde la experiencia y las ganas de divertirse Son protagonistas Gracias por esto que nos está dando Que es amor Muchas gracias Muchas gracias Bienvenidos a Juegos Mayores